A todos, a todas, agradecerles a la prensa de aquí de la provincia de Alta Gracia, el municipio de Higüey, el acompañarnos, el estar aquí con nosotros, le agradecemos que estén esta mañana en esta rueda de prensa, pero también actividad de proclamación de nuestros candidatos aquí en la provincia de Alta Gracia. También quiero saludar esta mesa directiva, esta mesa de honor encabezada por dirigentes importantes y candidatos tanto del Partido Revolucionario Moderno y del Partido País Posible. Inicio mencionando nuevamente para que le demos un fuerte aplauso al candidato a senador del Partido País Posible, Solentín, que se encuentra aquí con nosotros. También quiero saludar y agradecer su presencia en esta mesa de honor al presidente municipal del PRM, el compañero Cuireo, para que pido un fuerte aplauso. Quiero también agradecer y saludar la presencia de la compañera Marielena Alcántara, quien es la representante del Partido de la Integración Nacional PIN, el Partido PIN, que preside nuestro gran amigo, gran líder de líder, Aníbal Belial. Así que Marielena está aquí en representación de ese partido. También saludar la presencia de un amigo y excelente y eficiente funcionario, el viceministro del Ministerio de la Vivienda, mi hermano May, que se encuentra aquí junto con nosotros. También saludar la presencia del miembro del Comité Ejecutivo Nacional y presidente provincial de nuestro partido, Noel Guerrero, para que le pido un buen aplauso. También saludar y agradecer la presencia del miembro del Comité Ejecutivo del Partido País Posible y fundador del mismo Don Silvestre de la Rosa. Y los candidatos a diputados en la boleta del partido País Posible en la número 16, los miembros distinguidos de nuestro partido y fundadores, Félix de la Rosa Machín. Y también al dirigente importante del partido País Posible y fundador de este partido en la provincia de la Antagracia, César Javier Reyes. Con ellos, saludo a todos los demás compañeros, tanto del PRM, del partido de integración nacional y del partido País Posible. Hoy es un día importante porque estamos aquí en la provincia de la Antagracia. Una provincia de una importancia capital para la República Dominicana. Una provincia que tanto le ha aportado a la la República Dominicana y que en este gobierno del presidente Luis Abinader también se están haciendo importantes obras para beneficio de toda la población. He venido aquí para decirles lo siguiente. País Posible es un partido serio, es un partido decente, es un partido honesto, compuesto por hombres y mujeres que hemos decidido a través de la política hacer una política diferente, una política eficiente y también una política honesta. Por eso es que desde el primer momento, desde que nos aprobaron como partido en el año 2020, nosotros decidimos apoyar al entonces candidato Luis Abinader porque representaba y aún más representa siendo presidente un hoy en día candidato presidencial y presidente que enarbola la bandera de la transparencia, la eficiencia y la decencia. Es decir, que todo el esfuerzo que hace el partido país posible a través de la casilla 16 en esta provincia va en la misma dirección de los esfuerzos del compañero presidente de la República, Luis Abinader. Y nosotros como partido país posible y yo como subpresidente nacional he venido ante Higüez y a la provincia de Antagracia a darles gracias, a darles gracias a todos los ciudadanos que en las pasadas elecciones municipales votaron en la casilla 16 apoyando a los candidatos de nuestro partido. Vengo a darles gracias a todos los compañeros posibilistas, los compañeros del PRM, los compañeros ciudadanos en sentido general, que nos ayudaron a que nos ayudaron a que la casilla 16 fuera una casilla vista y ya conocida en esta provincia. Yo les vengo a decir que a través de esa misma casilla 16 nosotros llevamos al presidente Luis Abinader. Y quiero pedirle a todos los ciudadanos de esta gran provincia que apoyen al partido país posible en la casilla 16 porque votando en la casilla 16 por país posible es lo mismo que votar por Luis Abinader. Eso tiene que quedar muy claro. Es decir, que votar por Luis Abinader. Pero también tenemos unos compañeros que a través del partido país posible se han dedicado desde hace algunos años de no solo poner la zapata, la fundación de la construcción de este gran partido, sino que han estado y se han mantenido firmes a pesar de todos los vientos, a pesar de todos los vientos, a pesar de todas las dificultades, son posibilistas de corazón. Esos posibilistas de corazón que nosotros llamamos que no se doblan, que entran, que abracan una causa y se quedan firmes en la misma. Y por eso, esos posibilistas de corazón, tenemos dos de ellos que se están presentando como candidatos a diputados en la provincia de Altagracia. Dos ciudadanos decididos, dos ciudadanos honestos, dos ciudadanos trabajadores, dos hombres que merecen que a través de la casilla 16 del partido país posible también los llevemos a ellos al Congreso. Porque votar por Machín o votar por César Javier es votar por el mismo Congreso que va a tener Luis Abinader. Votar por Machín o votar por el mismo Congreso que va a tener Luis Abinader. Que eso quede claro en la casilla de Luis Abinader. Porque somos un partido, somos un partido que en esta gran alianza y apoyo a nuestro presidente Abinader. Hemos abrazado el cambio, lo hemos acompañado en este gobierno, lo vamos a seguir acompañando en su segundo gobierno. Y vamos a apoyar todas las medidas, las transformaciones, los cambios que él siga promoviendo en la República Dominicana. Por tanto, yo quiero decirles a Igüey, a Igüey, a Altagracia, a todos sus distritos municipales que están aquí. Y escúchenme bien. Queremos pedirles que sigan confiando en la casilla 16. Que ese voto que lanzaron en las elecciones municipales, un voto histórico, ahora se lo llevemos al señor presidente en la casilla 16 de País Posible. Este es un partido que, como le dije, es un partido serio. Es un partido honesto. Es un partido que cumple su palabra. Y por eso he venido a Igüey de manera frontal a decirlo. Nosotros llegamos a Igüey cuando se formó este partido. En el año, cuando comenzó a formarse este partido, en el año 2017. Y este grupo de hombres y mujeres, Noel, Silvestre, Machín, César Javier, y muchos otros, el pastor y muchos otros, que han acompañado en ningún momento en la historia de la formación de este partido, han sido señalados como hombres y mujeres que no cumplen su palabra. Eso debe quedar claro para que no haya ningún tipo de confusión. Pero obviamente en la política se da todo tipo de cosas. Hasta en las mejores familias hay sus diferencias. Pero eso no quiere decir que porque haya diferencias tenemos que detractar o hacer ver al otro mal cuando en realidad nosotros como partido, lo que hemos sido un partido de oportunidades, de darle oportunidades a hombres y mujeres que no las tenían en otros espacios. Y nosotros dimos esa oportunidad y lo único que nosotros le pedimos es al pueblo de Igüey que siga confiando en la casilla 16. Y desde ahora hasta que lleguen las elecciones del 19 de mayo, no saldremos de la calle de Igüey diciéndole que si siguen confiando y votando en la casilla 16, están contribuyendo para que el presidente más honesto, eficiente, trabajador de la República Dominicana, que se llama Luis Abinader, se reelija con una votación histórica. Y lo digo de manera clara, así como en las municipales, el partido País Posible tuvo una gran participación, yo quiero que con el apoyo de todos ustedes saliendo a las calles, saliendo a las calles, nublando las calles de la provincia de Alta Grasa de los colores verde, azul y blanco, yo quiero hacer un compromiso con ustedes. Si ustedes, si ustedes nos apoyan, nosotros queremos ser uno de los partidos, o quizás el partido aviado que más votos pueda sumarle al presidente Abinader. Cuento con ustedes, cuento con ustedes, en la casilla 16, votar por País Posible, en la 16, es votar por Chulity. Votar por País Posible, en la 16, es votar por Luis Abinader. Así que, que no haya ninguna duda, y adelante, jiboyano, vamos a avanzar para que las elecciones del 19 de mayo, a las 10 de la noche, el presidente Abinader le dé un knockout técnico a esa oposición que pertenece al pasado. Porque en País Posible decimos que tenemos que seguir apostando al futuro que representa Abinader, por eso queremos más futuro y menos pasado. Muchas gracias por su atención. A la comitiva, a nuestro presidente del País Posible, el ingeniero Winston Morrison, a nuestro coordinador de campaña, provincial, video, UNED, todo el equipo que los acompaña, a nuestros candidatos diputados también que están presentes, un aplauso para ellos. Todos estamos escuchando y oyéndolos el 70%, ¿verdad? Y se ha hablado mucho del 70%. Y anoche presenciamos algo de por qué es que el presidente tiene el 70% de la aprobación del pueblo dominicano. Ayer se produjo un hecho, señores, que tal vez lo vemos como sencillo siempre, pero no. Ayer se dividió la política en dos, cambió la forma de hacer política. Teníamos 30 años pidiendo debates presidenciales y nunca, nunca ningún presidente quiso aceptar ir a un debate porque veía a los demás candidatos. Como yo soy el presidente, estoy aquí arriba, en mi trono. Y yo no me voy a ir a debates con otros que no tienen el nivel mío. Así era que lo veían los presidentes anteriores. ¿Quién iba a pensar un debate presidencial? Con un presidente que está muy lejos, óyeme, el doble duplica en la puntuación de los demás candidatos. Sin embargo, el presidente Abinadera, de una muestra de humildad, una muestra de que no está por encima de nadie, sino que él es un ciudadano común, participó en un debate. Eso no se había visto, él lo había visto en otros países, pero aquí en República Dominicana, por ejemplo. Y precisamente por hecho como ese, que el presidente Abinadera va a ganar con más del 70%. ¿Quién había visto un presidente devolviéndole a un alcalde, a un regidor, a un diputado, a un presidente de junta de vecinos, devolviéndole un mensaje por WhatsApp, llamando? Es decir, es un presidente, señores, que ha cambiado la forma de hacer política de la República Dominicana. Un presidente transparente, honesto, asequible, con los pies sobre la tierra, un ciudadano común. Y eso es lo que es el presidente Abinadera. Y por eso nosotros nos sentimos orgullosos de ser el candidato a senador del PRM, del País Posible, de los partidos aliados, porque representa verdaderamente lo que es el cambio, la transformación de la República Dominicana. Y fíjense también cómo el presidente ha logrado unificar a tantos partidos que lo apoyen, 22 partidos, incluyendo País Posible. Eso tampoco se ha visto así, una alianza tan contundente. Y es precisamente porque el presidente está en la mente, en el corazón de todos los dominicanos, porque ha cambiado la manera de hacer política, la manera de cómo manejar el Estado, de cómo interactuar con la gente. Y eso nosotros tenemos que preservarlo. Y por eso tenemos que ganar con un 70% a nivel nacional, pero a nivel provincial también, tenemos que ganar con más de un 70%. La provincia de Santa Gracia es una de las principales provincias de este país, la provincia más productiva, que más ha crecido en todos los sentidos, que mayor recurso le aporta al Estado Dominicano. Y por eso nosotros necesitamos ahora un senador que vaya con Luis Abinader de la mano de él, que vaya con nuestro candidato a diputado, que van a salir, y que vayamos todos a lograr el gran agilado desarrollo y crecimiento de esta provincia, y que nos merecemos como provincia. Ustedes todos y cada uno de los que están aquí van a tener, no un senador, no, van a tener un padrino, van a tener un amigo, y van a tener un gestor en el Congreso de la República, en el Senado de la República, pidiendo para nuestra provincia, pidiendo para Higüey, pidiendo para Verón, para Nisigón, pidiendo para todos y cada uno de nosotros, y para cambiar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y de nuestras próximas generaciones. Porque estos cuatro años que vienen van a ser cuatro años de progreso, de desarrollo, van a ser cuatro años fundamentales para el despegue de la provincia de Santa Gracia. Y por eso necesitamos también un equipo de diputados y diputadas que nos ayuden a todos a ese sueño deseado de tener a la provincia de Santa Gracia como la provincia que todos queremos y que todos nos merecemos. Y yo he dicho que nosotros podemos sacar los cinco diputados, yo no creo de tres ni cuatro, nosotros podemos sacar los cinco diputados. Y he dicho en otros escenarios que si bien es cierto que el PRM puede sacar tres, cuatro diputados, los partidos aliados pueden completar los cinco diputados que necesitamos, porque votar por esos diputados que están aquí... Votar por Pachín, votar por Javier, son gente que representa los buenos deseos y los buenos intenciones y los buenos intereses de nuestra provincia. Gente noble, honesta, trabajadora. Y también que hicieron un excelente trabajo en las municipales. Por eso fue el partido que quedó de los más votados de aquí del municipio. Y por eso también yo estoy seguro que a pesar de que ustedes van en desventaja, porque solo son dos, pero eso se va a compensar con el gran trabajo que hicieron y con el gran trabajo que están haciendo. Y cuando vienen a ver, esos dos diputados que tenemos dan una sorpresa y salen uno de ellos. ¿Por qué esos 17 mil votos que sacaron en la municipal? ¿Con eso sacamos un diputado? ¿O cuándo viene a ver, no? Entonces, yo lo que espero, y siempre se ha hablado de que hay que dejarle uno a la oposición. No, hombre, no. No hay que dejar ningún diputado. El equilibrio que a veces se necesita en el Congreso es cuando los gobiernos son malos. Cuando los gobiernos son malos necesitamos equilibrar que haya un contrapeso, un Congreso, el otro partido. Pero cuando los gobiernos son buenos, lo que necesitamos es un Congreso completo para que ayude a un presidente. ¿O ustedes creen que la provincia de Altagracia puede darse el lujo de tener un gobierno como el presidente Abinader y tener un senador que vaya a hacer oposición? ¿Ustedes creen que la provincia puede darse el lujo de tener un senador que lo que vaya es hacerle oposición al gobierno de Luis Abinader? Que no pensáramos solamente. Que estemos locos y no pensemos. Sería eso lo que nosotros merecemos. Nosotros necesitamos un senador que vaya a hacer gestión, no oposición, que vaya a gestionar, que vaya a pedir obra, que vaya a presentar proyectos de ley favorables para el país y para la República Dominicana. Pero cuando nosotros vayamos allá a la capital donde los ministros, donde el presidente, nosotros necesitamos cinco diputados que vayan de la mano con nosotros también. Es decir, cinco diputados. De esos cinco diputados, el país posible tiene que estar presente. Así que si el PRM, que es el partido oficial, el partido más fuerte, el partido que todos saben que está en primer lugar, de los cinco, saca cuatro, yo me convolvo que el otro que parte sea del país posible. Queremos también aprovechar y felicitar al ingeniero Morrison por el gran trabajo que está haciendo como funcionario. Es un orgullo para la República Dominicana. Lo conozco desde que estaba jovencito, que siempre lo veía haciendo unas exposiciones magistrales, que tuvo un manejo impecable siempre. Y de verdad que ha hecho una gran gestión en sus funciones públicas y ha dado demostración de que la juventud puede, de que hay una clase política noble, honesta, trabajadora, inteligente. Y que la mayoría de los dominicanos no sabemos cómo se nos quiere vender y la mayoría de los políticos, sino que hay mucha gente buena. Este equipo es de ellos. Y para ya, para finalizar, señores, yo creo que nosotros ya podemos ir celebrando. Podemos ir celebrando anticipadamente. Espero que la celebración sea trabajando, porque como ya se ha convertido en un gran logo, que el triunfo nos encuentre trabajando. ¿Por qué? Porque necesitamos ganar, pero ganar contundentemente. Y recordarle a esos diputados siempre, que siempre lo recuerden, de que los votos de uno son del otro. Es decir, ustedes tienen que trabajar de la mano, no hay que buscarse los dirigentes, no hay que robarse a los dirigentes, buscar los votos afuera, que afuera hay más todavía, hay muchos que no están decididos. Ahí es que tienen que buscar los votos, porque los votos de uno son del otro. Trabajando unidos, unificados, se puede lograr que el país posible sea el segundo partido más votado de la provincia de Altagracia en este proceso electoral. Así que, señores, cuenten con nosotros, sintámonos complacidos, conformes, contentos, de que en este, en este gobierno, y en estos próximos cuatro años, la provincia de Altagracia va a lograr el brillo, el estrellato que todos nos merecemos. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!